Las discusiones constantes dentro de una pareja terminaron en un intento de feminicidio. Julio César Pérez Basilio, de 40 años, llegó a la vivienda ubicada en el Girón Nicolás de Piero, la número 160, en el distrito de Chilca, llevando la cena para su hija menor de 7 años. Él es muy celoso, o sea, él se ha obsesionado totalmente porque ya él tiene varias denuncias. Justamente mi hermana le permitía a él ingresar solo para que le vea a su hija, ahora de 7 añitos, porque la mayor no quería saber nada. ¿Pero ellos vivían juntos, o sea, en la misma casa, pero en habitaciones separadas? Ella solo le daba los sillones para que se pueda dormir así solo por verle a su hija, porque a veces su hija reclamaba de su papá, y para que no le vea así a su hija, porque también había bajado en las notas, ella es lo que había tomado esa decisión. Pero ellos ya estaban separados a largo tiempo. Janet Rocío Melchor López, de 40 años, se encontraba separada del padre de sus dos hijas por varios años. Pero esto no detuvo a César, quien en medio de la discusión habría apuñalado en el abdomen, hasta en tres oportunidades a su expareja, celándola por una nueva relación. Yo fui con David, mi papá ya quería dormirse. Ya normal, como atendió su cama, ahí está su cama atendida, todo, pero no. Ya, no puede ir, ya fui con el David a comprar comida, no puede ir, estamos ya, vamos por venir a la casa. No puede ir, le llama. David, por favor, tienes que venir, urgente, no sé qué ha pasado. Ajá, mi papá le llama David. De ahí vino corriendo, yo estaba de abajo también. Vino corriendo y él sabe cómo ha pasado, cómo ha visto todo. Pero cuando llegaste ya estaba tu mamá en la cama. Sí, estaba en la cama, todo sangrando, mi papá estaba diciendo, ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? Estaba diciendo mi papá. El hecho ocurrió el último sábado a primeras horas del día. Según la hermana de Rocío, señaló que los conflictos eran constantes y su ex cuñado tenía varias denuncias por agresión. Él tiene varias denuncias, justamente mi hermana le permitía a él, o sea, ingresar solo para que le vea a su hija, a la de siete añitos, porque la mayor no quería saber nada de él. El sujeto fue detenido con el pantalón manchado de sangre. Según Rosemary, el agresor se habría arrepentido. Además exigió una sanción ejemplar para el agresor. Recibió una llamada. Mi hermana me llama, no me dice, algo ha pasado, corre, vaya. Entonces yo vine y le encontré la cosa. Entré y le encontré a mi hermana tirada y ensangrentada. Y estaba con cortes aquí en el abdomen. Y entonces ahí estaba mi sobrina de siete años llorando, diciendo, este le ha querido matar a mi papá, a mi mamá. Y le vi a mi cuñado, o mi ex cuñado, estaba ahí, ese chancel al culo, estaba diciendo, ah, este, ¿qué hice, qué hice? Y estaba ahí llorando. Y entonces lo único que pedimos es a los policías auxiliarle al instante llevarle al hospital. Mientras que su hermana se encuentra en el hospital con el diagnóstico de traumatismo abdominal con heridas múltiples cortantes.